Hola amigos, ¿cómo están? Espero que te cuente súper bien. Aquí yo les voy a mostrar cómo yo me hago mi pelito. Me lo seco. Bueno, ¿cómo me lo seco? No es que soy una profesional, pero vamos a ver. Bueno, y el primer paso es agarrar el blober que tengas. Yo me lo seco siempre con el blober porque es más rápido. Me lo echo mucho aire hasta que yo sienta que mi pelo está completamente seco. Mientras me voy secando el pelo con el blober, me lo vi desenredando. Bueno, yo estaba desenredado porque me acababa de lavar el pelo, pero yo me lo vi desenredando y pasándome el cepillo porque mientras se seca puede que se enrede un poco, aunque mi pelo no se enreda mucho, pero sí. Gracias, Virgencita de Guadalupe. Me siento divina la potra muñeca. Ok, eso ya ya queda así listo. Así queda mi pelo. Lo seque bien. Ya está bien, bien, bien seco. Pero esperen. Yo me voy a estar untando esto cada vez que me vaya a coger cada parte del pelo porque eso es para el caliente. Para cuando tú te estás pasando caliente en tu pelo, tú te echas de eso y eso hace que se te maltrate menos. Ok, amigos, hoy llegamos a la parte número 2. Y aquí yo me voy a dividir el pelo en partes para entonces empezar a pasarme la plancha. Recuerden que dije que no soy una experta, así que vamos a ver cómo me queda el pelo después de que yo más o menos me lo plancho. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos en esa misión imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está el resultado. Me lo arreglo para todas, me lo arreglamos en chin, pero así de hermosa y preciosa que esté. Y nada, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!